hola chicos estoy muy emocionada porque porque me contrataron para trabajar acá en la tienda kawaii y si voy a ser la especialista en maquillaje y no lo puedo creer estoy muy 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 entusiasmada hay miren hasta la secretaria mano secretaria no perdón la jefa está acá y me está saludando sí sí chicos hola bueno ella va a ser la nueva encargada pero ya vete corriendo a tu sector porque está lleno de clientes están haciendo fila ok enseguida voy perdón jefa perdón jefa mejor me voy corriendo me voy corriendo chicos y este es mi lugar de trabajo miren se ve realmente tan lindo tiene tantos colores me encanta muchísimo ahí ya quiero empezar ya quiero empezar ok veamos quién es el primero adelante por favor y es este niño ay me encanta tu look y bueno voy a hacer algo que combine con las ranitas y tus alitas estoy segura que te van a quedar súper súper bien si vamos a empezar un poco de polvo te parece vamos a empezar por acá ahí está un poquito de polvo amarillo te va a quedar súper lindo y ahora déjame pensar verde 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 si verde te va a quedar súper bien en los ojos vas a ver uy sí ya pareces toda una ranita me encanta cómo estás quedando está fantástico y voy a ponerte uno de estos que estoy segura te van a quedar como me quedaron a mí wow quedan fantásticos me permiso ahí está toda la cara llena de ranitas te gusta a mí me parece que está simpático creo que está realmente bueno y aquí te voy a poner esto y qué más puedo hacer y los labios también los labios claro ahí está vamos a pintarte también los labios y ahí 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 qué bueno que estás me va apareciendo un poco a frankenstein vos querías un look de ranita de verdad y las ranitas son son todas verdes y yo creo que estás realmente muy muy lindo mira hasta me he maquillado yo también para acompañarte ven sígueme al espejo para que te veas como que no te gusta pero es todo verde y amarillo y combina y está fantástico no 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 tengo que ordenar tengo que ordenar viene el siguiente cliente ay 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 esto es demasiado para mí tendría que limpiarme la cara también hoy no sé si llegó a tiempo hoy hoy hola son muy linda y muy chiquitita y y decime que te gustaría algo tipo arco iris o ok perfecto puedo hacerlo puedo hacer algo arco iris y vamos a empezar y voy a empezar con los ojos en rosa te parece bien los ojos con rosa ahí está te quedan hermosos tus ojos rosados están realmente divinos y arco iris rojo naranja amarillo verde azul 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 ahí está los cachetitos los podemos poner azules y te van a quedar divinos y las cejas las cejas pueden ser así con rosa y amarillo no va quedando fantástico ahora los labios creo que este te va a gustar mucho mira 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 y combina súper bien me encanta me encanta y a ver algo tipo arco iris ahí te voy a poner los ojos acá estas lentes de contacto hoy qué miedo que da y te voy a poner esta pegatina y que te va a gustar mucho ahí está si estás divina estás hermosa mal no como que no te gustan no era lo que habías pedido dijiste que querías algo el estilo arco iris y te puse todos los colorcitos y ok ok no hay no otra más que se va enojada bueno vamos con el siguiente hay este me da miedo tiene cara de 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 idol bueno algo tipo galaxia hoy si eso puedo hacerlo galaxia galaxia puedo hacer una galaxia si como no voy a poder hacer una galaxia las galaxias tienen varios colores así mira yo también me los voy a poner a quedar divinos me encanta me encanta y y obvio los cachetes obvio esos cachetitos mira qué lindo que te queda está realmente muy guapo si yo creo que están realmente bueno y algo con que tenga que ver con galaxia o esto a ver mira mira creo que sea lo arruiné pero ya sé con esto lo puedo llegar a reparar mira unos lentes de contacto con lunas y tiene una mirada medio friki y a las cejas ahí está las cejas para que te combine y los labios y los labios obvio y ahí está si sos toda una galaxia que te parece no 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 es un estilo galaxia tiene estrellitas nubecitas y todos los colores ay no otra vez no esto se está complicando y todavía quedan clientes van y van y van y acabo de recibir la queja de varios clientes que dicen que no estás haciendo el trabajo como corresponde están muy muy enojados estoy perdiendo dinero por tu culpa no es mi culpa yo yo intento hacer lo que me pidieron usted lo sabe ellos yo lo hago bien pero no me está saliendo bien estoy muy nerviosa solo por ese motivo te vas a quedar toda la noche barriendo el lugar ay déjame terminar a mí con los clientes de maquillaje si déjame terminarlos a mí ni ve a buscar las cosas de limpieza ya vamos a cerrar y te vas a quedar acá limpiando ok está bien a barrer a barrer por lo menos no perdí el trabajo ay un van y van y sí señora sí señora estaba limpiando ya se fue el último cliente voy a cerrar la tienda mañana a la mañana nos vemos quiero que todo quede impecable para cuando regrese sí señora sí señora va a quedar todo divino bueno eso espero hasta mañana hasta mañana a limpiar a limpiar a limpiar a limpiar todo a limpiar a limpiar a limpiar a limpiar todo ¡Llevo tres siglos limpiando! ¡Tengo sueño! ¡Bani! ¡Bani! ¿Pero qué te ha pasado? Disculpe, señorita, señora, jefa, jefecita. Estoy muy cansada. Estuve toda la noche barriendo. ¡Ay! ¡Tengo mucho sueño! ¡Ay! ¡Pero está la sala de descanso! Podrías haber descansado un rato. No te dije que barrieras absolutamente toda la noche. Te dije que limpiaras el lugar nada más. Bueno, igual le doy esto, señorita. No creo que este trabajo sea para mí. Voy a ver si encuentro un lugar que venda camas. Necesito descansar. Puedo trabajar probando colchones. Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.